Ay no, lo bueno es que es el hermanito Ay no, cabal en el momento preciso Y doña Marisol Doña Marisol, ¿qué pasó? Pero lo bueno es que fue su hermano Hasta nos ojos, usted cuidándose de su suegro estaba ¿Va que sí? Sí, porque yo viendo este lado, pero nunca veo este lado Ay no, doña Marisol Hoy comió cabal, falté la frente, el pelo, los ojos Y miren el momento exacto Ay no, de un lado cuidó y del otro cabal enterraron la cara a doña Marisol Bueno, que disfruten el pastel No se vaya a enojar a doña Marisol con su hermanito Son cosas que, que pasan Allá anda escondido, ime, ime, venite para acá Ay no Bueno, vean qué porciones de pastel se van a comer el día de hoy Miren, cabalos de doña Marisol Esa parte es de doña Marisol No, eso se va a tener que comer Doña Marisol, ahí, ¿qué? Marcó territorio Bueno ¿Qué lees? Espero que les guste el pastel Ahí no va el rostro de doña Marisol Ahí disfruten ¿Qué tal está el pastel, niños? Eso Miren Ya están dando lo que es el fresco también Ahí están los tenedores, mira nene, ime Allá están los tenedores Ahorita les pasamos Miren Fresas con melocotón ¿Y qué más dan? Y manzana verde Eso Es un pastel de tres leches con cajetas Eso Bueno, también vinieron unos niños Y también les vamos a compartir a ellos también pastel Invítalos para que vengan a la piñata Pasen adelante Vénganse Ahí nos acompañan Allá vienen Me acuerdo cuando yo llegaba así a las fiestas Bueno, entonces después de comer pastel hasta con los ojos Pues para que se la pasen los ojos hasta con los ojos Me gustó Está sabroso Ahí le quedó más para que puedan ahí Seguir disgustando Bueno, entonces ahorita va ¿Qué sigue después? Nadie Ya están llenos de dulce Ahí está, ¿ves? Sigue la piñata Mira ese cuchillito Ay, Dios Eso fue Que lo mandaron, va Le mandaron Ay, miren si están utilizando sus cuchillos Yo pensé que era el empaque que traían los cuchillos Como traen Pero bueno, ahí está Tono Este, vamos a echarle lo que es los dulces a la piñata Igual que tus colochos Mira Tono Igual Ay, no Más bonitos los colochos de la piñata Él si se echó crema sedal Ay, no puedo creer Ese payaso Bueno, doña Ahí Bueno, entonces ahorita Le van a echar lo que son los dulces Mire Y ustedes ¿Quién va a pasar? Yo Eso El nene no va a pasar a reventar la piñata ¿Le da miedo? No Pedimos el honor a doña Marisol Que sigue echando los dulces de ella A ver Bueno Vamos, vamos, vamos Griten Dale duro Dale duro Ahí no estoy Ya Con las dos manos Griten pues los niños No pierdas el tío Dale, dale Dale, no pierdas el tío Porque si lo pierdes Pierdes el tío Dale otro, otro, otro Griten pues Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Vamos Bueno, miren Ay, la vuelta Júbese Ay, no Miren Miren Don Freddy No perdona nada No perdona nada Por eso es el paño Ya le cayó un dulce Ya te voy No me diste Sáquen ahí a José Si no le va a tocar No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Siete vueltas Siete vueltas Siete vueltas Dele Uno Ah, ni una Una Dos Dos Siete, siete Tres Cuatro Con fuerza Ya se mareó Siete Seis Cinco Dos más Seis Otra Una Una Y Siete Siete Ya se mareó Donde está la piñata 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Atrás Atrás Griten 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 niños Arriba Arriba Arriba! 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 Camine! Camine! Ahí esta! Abajo! 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 Dele! Así como agarra Don Freddy! Dele! Dele! Ya le diste dos! Ya le diste tres! Si su tiempo se acabo! Como le hace Doña Marisol? Para arriba y para abajo! Que andaba haciendo Freddy? Asegurándome la casa! Si no se la hicieras coger! Se la aseguró bien? Vaya! Bueno! Dele! Esquite Doña Marisol! Que se me caigan! Dele! 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 Do! Dele! 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 no quiere caminar ahí está, ahí está ahí lo va dale, ve dale, ve dale, ve estás esperando que llegue la piñata dale, dale atrás, atrás atrás abajo 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 arriba abajo 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 arriba atrás atrás gritan, niños adelante adelante ¿cómo le haces? dale, dale porque no te viva porque no te viva pierde el camino ya le dices una ya le dices dos ya le dices tres y tu tiempo ya acabó ahora sí los niños bueno, entonces sigue el tercer participante cuarto cuidado dale dale duro no se acercan niños tengan cuidado dale dale duro dale duro Tira más Que la jalen Jalela, jalela Él la vas a agarrar Bueno, se terminó la piñata entonces Y abundaron los niños Cuando los pollitos Se cayó la niña Devuélvame los dulces y se los vuelvo a tirar Entonces se terminó la piñata Llegamos al final de la fiesta Se la pasó bien doña Sí, gracias a usted Y a la persona que le envió Esa alegría Por un momento Pero sí que queda el recuerdo En nuestra mente y el corazón Te lo agradezco por venir a alegrarme Y alegrar a los niños Que le envió la alegría Así es Y usted también Muchas gracias Tere Romero Este ha sido Un regalo muy grande Para doña Marisol Entonces ya almorzamos Convivimos acá Entonces ahora llegó la hora de pasar La lista de cuánto se gastó Facturas Mira a tono Ella mandó la cantidad de 1,215 Lo había mostrado en el otro video De los cuales Se compró lo que es pollo y verdura Acá está Acá está Se gastó la cantidad de 400 quechales ¿Verdad? Pollo y verdura Por acá tenemos lo que es este Lo del pastel Mira Sería 175 Así es También se compró lo que es Piñata Dulces Y las velitas Acá está Tenemos la cantidad de 101 quechal ¿Verdad? Así es También se compró Rotizador Bolsa de salsa dulce Bolsa de mayonesa Acá está La cantidad de 65.50 centavos También se compró globos Lo que puedan ver acá Solo que ahí no me dieron factura Pero sí acá me lo dio el muchacho Un papelito La cantidad de 63 quechales También se compró lo que es hielo Fueron 4 quechales de hielo Tortillas 20 quechales Y ahí sumado da un total de 828.50 Ahora bien Ella mandó la cantidad de 1.215 Le hacemos la resta de 828.50 Bueno aquí tenía yo mi papelito Viene sobrando un total de 386.50 ¿Verdad? Aquí está la resta De 386.50 Que eso iría Esto se queda en caja ¿Verdad? Así es Muchas gracias a Tere Romero Por esta gran bendición A la familia de acá No sé si Doña Marisol Le quiere agregar Algunas palabras Pues primeramente Lo que le pido Le doy gracias a Dios Y a Doña Tere Que me han enviado Para mí es un hermoso regalo Que como le vuelvo a decir Queda en la mente Y en nuestro corazón Es inolvidable Lo que ella ha hecho En esta hora Y lo que ha hecho Más atrás Va y se lo agradezco Se dio la guardia Y le multiplique Todo lo que es En mi vida Así es Bueno entonces Nosotros nos despedimos De este video Con todos los niños Gracias Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos